¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por confiar en nuestra empresa. Tu apoyo nos enorgullece y es un estímulo para seguir adelante. ¡Feliz Navidad! ¡Aclamad Barranca Bermeja! ¡Les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2018! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!